Sin más delación, adelante con el vídeo. El diputado Carlos Carrizosa Torres. Señor Aragonés, la corrupción es una lacra intolerable en cualquier sociedad democrática y moderna. En Cataluña, desde hace mucho tiempo, la hemos tenido institucionalizada. Algunos metían descaradamente la mano en la caja y se forraban. Otros colaboraban para financiar a los partidos de gobierno regándolos con dinero extra. En 2010 se añadió el procés que aumentó la necesidad de dinero entre las filas separatistas. Con las investigaciones de Tsunami Democrático y la Operación Bolo, empezamos a oír el nombre de conseguidores vinculados a Esquerra Republicana, como el señor Vendrell, junto a Amadí, conseguidor de Convergencia. El procés obliga a mantener el holding internacional del señor Puigdemont y su mansión de Waterloo. Obliga a colocar a los dirigentes de la ANC con sueldazos en chiringuitos que cuelgan de universidades públicas como en su día el señor Jordi Sánchez o en las propias instituciones como la señora Feliu hoy. Hay diputados aquí, como el señor Dalmasas, investigados por lucrarse con los fondos de cooperación internacional y ustedes hicieron, presidenta, a una señora pendiente de juicio por favoritismo en los contratos. No hay tiempo en dos minutos y medio de desgranar tantas y tantas luces de alerta que se encienden por la corrupción hoy en Cataluña. En tiempos de grave crisis económica, con las familias sufriendo para llenar su cesta de la compra o pagar la hipoteca, la corrupción que normalmente es intolerable se convierte directamente en un robo a los débiles por parte de los poderosos. Hay que erradicarla con todas nuestras energías. Ya hay voces advirtiendo que los cambios en la cúpula policial obedecen a la necesidad de mantener controladas las investigaciones policiales apolíticos. Eso nos preocupa.